Bueno, la Comisión aprobó la lista de los precandidatos, todavía es la definición, a diputados federales y a senadores que surgen de Guanajuato, así como la propuesta de plurinominales que tienen que entrar en un escenario federal porque es por circunscripciones y se conjuntan varios estados en una sola lista. Bueno, vimos la lista aquí. Hay tres estados reservados para los partidos coaligados en la Alianza por México al Frente y por Guanajuato al Frente, quedan el Distrito 1, si no me equivoco, el Distrito 13 y el Distrito 10. Uno va muy bien ciudadano y dos irían al PRD. Quedan 12 distritos para candidatos panistas. Llegaron listas integradas por muchos aspirantes. Sirapuato recuerdo que tenía cinco aspirantes, algún distrito de León también tenía cinco aspirantes. Eso se depuró, se dejó una lista únicamente con los 12 propuestos a la Comisión Permanente Nacional. Si un distrito se veía firme, era el 2 con cabecera en San Miguel de Allende, donde siempre hubo una sola propuesta. Luis Alberto Villarreal, quien apareció en las últimas semanas previas a la decisión de la definición del precandidato a gobernador, como aspirante. Y bueno, fue de los que estuvieron en la mesa, donde se levantó la mano a Diego Sino Rodríguez Vallejo. Se veía muy seguro jefe de una corriente política en Guanajuato, disminuida, pero todavía con presencia. No había quien hiciera sombra a Luis Alberto Villarreal. Su hermano, repitiendo por la alcaldía en San Miguel de Allende, y él buscando la Diputación Federal. Por eso es una gran sorpresa que ayer el único propuesto por Guanajuato que no es ratificado por la Comisión Permanente del PAN es precisamente Luis Alberto Villarreal. Sin mayores explicaciones. Lo bajan de la lista. Esa fue la explicación que empezó a circular en los pasillos, primero del CEMPANista, y luego en el Estado de Guanajuato, en todas partes. Bajaron a Luis Alberto Villarreal. ¿Por qué? La explicación formal solamente dice, está vacante, se está a la búsqueda de un perfil. O sea, no gustó el perfil de Luis Alberto. Político profesional, cuajado, ha sido alcalde, ha sido diputado federal, ha sido senador de la República. Bueno, parece que eso no bastaba. Luis Alberto Villarreal también tiene una trayectoria de muchos escándalos públicos. Señaladamente dos. Los moches, que fueron la invención de las partidas del presupuesto federal, que maneja la propia Cámara y que asigna a las alcaldías en todo el país y a otras instituciones como universidades, donde Luis Alberto incluso se benefició personalmente cuando bajó recursos para una institución cultural que dirige su mamá en Guanajuato y que lleva el nombre de su hermana ya fallecida. Y bueno, que a muchos municipios también les entregó recursos, junto con otros diputados federales. Pero luego el otro escándalo más mediático, de esta fiesta en Puerto Vallarta, con sexos servidoras, varios diputados del PAN, no solamente Luis Alberto Villarreal, Juan Carlos Boñoz también por ahí aparecía en esa fiesta. Esto también fue muy sonado. Parece ser que la imagen de Luis Alberto no le abonaba a la campaña por México al frente, de Ricardo Anaya. Esa es una de las razones que se desgrimen. En la lista de senadores no fue sorpresa que Miguel Salim quedara afuera. Miguel Salim estaba afuera desde Guanajuato. Solamente aquí nadie se animó a decirle que no. Ya lo habían relegado. Y lo mandaron a México para que ella se hiciera ese trabajo. Y la lista, esto también llama la atención, y la vamos a ver ahorita, Javier, que tú la comentes, de los candidatos plurinominales. Pues la lista de Guanajuato muy disminuida, muy al final, muy a la cola de la lista de la segunda circunscripción. Lo que nunca había pasado con Mayra Líquez fue... Bueno, coméntanos ahorita. Sí, nosotros tenemos las dos listas. Tenemos por ahí las dos listas. Este es el boletín que enviaron el día de anoche, ya cuando definieron las diputaciones por mayoría. Ahí es precisamente donde se está descartando a Luis Alberto Villarreal, en la lista. El distrito 2 continúa siendo analizado, están analizando propuestas y no hubo definiciones al momento. Pero después se definieron las plurinominales y ahí es donde llama muchísimo la atención cómo queda la lista de plurinominales para San Lázaro. Y esa es una parte interesante porque, lo decías bien, se relegó bastante a los cuadros de Guanajuato. Los cuadros de Guanajuato en esas listas... Incluso tenemos la lista del 2015, la lista del 2015 y cómo está precisamente el 2018. Es importante compararlas por las aplicaciones que hay. Mientras había una Mayra Enríquez, una Mayra Enríquez en la segunda posición... No, bueno, los tres primeros son del CEN siempre. A partir del 4 empiezan los estados. Vamos a la siguiente diapositiva que tenemos por ahí, una lista. ¿No la tienen? Está en la nota, ¿verdad? Lo tenemos en la nota. Así es. En la nota que se publicó el día de ayer... Bueno, Mayra Enríquez fue 4-5, la posición 4-5, ¿no? Sí, sí, sí. Aseguró finalmente su lugar. Lo aseguró muy bien. Y junto con ella también estaba Miguel Salim en su momento. Fue este... Ya en un 8, en un 7-8. Hoy ni siquiera llegan antes del 10. El más alto es Fernando Torres Graciano, en el lugar 11. Senador de la República, bueno, pues... Pero muy cercano a los rebeldes del PAN. Pero tampoco se fue con ellos. No, no, no. O sea, mantuvo una... Y sí se mantuvo muy disciplinado aquí en el proceso interno. O sea, el haberse disciplinado dentro del PAN y el haberse acercado a los rebeldes, creo que eso fue lo que finalmente, como resultado, lo ubicó en el lugar número 11. Entonces, él todavía, digamos, está en esa tesitura. Depende mucho de la votación. En 2015, una votación que fue más o menos favorable para Acción Nacional, entraron 15 lugares en las primordiales. Entonces, ahí hubo más o menos un margen de maniobra. Pero ya ubicarlos del 10 hacia abajo habla, pues, ya de una resistencia o que hay otras prioridades. En el lugar número 13, si mal no recuerdo, está Anabel Pulido. Este, Anabel Pulido, que aquí de alguna manera causó polémica por ser alguien externo, pero que, digamos, recibió la anuencia o la indicación a través de la coordinadora de vinculación política de Miguel Márquez. Ahí tenemos la lista. Esta es la lista de las diputaciones por mayoría. Donde no aparece el 2. Ahí es donde no aparece el 2 y donde en el 4 está Juan Carlos Romero Hicks, que entró al canto de entrar. Bueno, que todo indica que Romero Hicks quería una plurinominal y no lo logró. Lo están mandando al 4. Lleva de suplente a Ricardo Narváez. Sí. Esto no se sabe públicamente, se sabe nada más entre los corrillos panistas. Bueno, pues, puede todavía ocurrir aquí un cambio, porque Juan Carlos decida no hacer campaña. Es un exgobernador, también luego se dan su paquete, no quieren ir a recorrer caminos otra vez. Lo harían por el Senado, pero no por una Diputación Federal, a Ocampo, a San Felipe, a gastar suela, ¿no? Entonces, no descartemos que en ese Distrito 4 veamos aparecer al secretario particular de Miguel Márquez Márquez, a Ricardo Narváez, ¿no? Sí, puede ser una negociación. Pero bueno, entonces, el asunto es que sí se relegó bastante a los diputados en la lista plurinominal a los cuadros del PAN guanajuatense. Eso no deja de llamar la atención. Vamos a ver qué reacción tiene Miguel Márquez en un momento más. Ese es el gran tema, ¿no? Ese es uno de los grandes temas que tiene que ver con cómo se pondera la ubicación de los guanajuatenses. Voy a mandarles ahorita dos diapositivas para que nos hagan favor de colocarlas en pantalla, porque sí es muy interesante comparar cómo fue 2015 contra 2018. A ver, a ver. ¿Las tenemos? Ahí en el grupo de revista. Muy bien. Ya para terminar este comentario. Bueno, ¿qué le es aquí, Javier? O sea, para Ricardo Anaya, Guanajuato tiene que ser un estado importante. O sea, le da rentabilidad electoral. Se le ha dado a dos candidatos presidenciales, a Vicente Fox y a Felipe Calderón. La caída de Josefina Osquez Mota en 2012, que también en Guanajuato se sintió, pues es importante tenerlo en cuenta. Guanajuato es un termómetro de lo que pasa en muchos distritos y estados panistas. Entonces, descuidarlo un poco. Digo, el tema Villarreal me suena a que sí lo están cuidando, ¿no? O puede ser otra cosa, porque Villarreal a lo mejor provoca un terremoto nacional, un ataque nacional por sus nexos políticos, por sus situaciones del pasado. Que incluso, digo, pues están igual, entonces, digo, Napoleón. No es el único que está con eso. Sí, no es el único que tiene esa tesitura, ¿no? Gente, mira, si no te cuenta... Pero las listas, estas sí. Y candidatos al Senado débiles, porque yo no creo ni que Grande ni Alejandra logren llevar más votos. Digo, creo que si tomamos en cuenta de que los partidos que no son minoritarios, ahí está la imagen. Así quedó. Esa es la lista. Que no se ha difundido de manera oficial, hay que decirlo. Esta es la diapositiva que se presentó en el permanente del PAN ayer en México. Rápidamente circuló y en la mañana estuvo circulando muchos mensajes. Y si se fijan, en el número 11 aparece el primer guanajuatense. Así es. Antes está Nuevo León, Querétaro, Zacatecas, Zacatecas, Querétaro, Aguascalientes, que es un estado pequeñito, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potzi, Coahuila y Guanajuato en el número 11. Fernando Torres Graciano. No habrá ningún problema para que entre. Después, al 13, Juan Carlos Muñoz. Y al 14, Anabel Pulido. Ya estarían dependiendo de cómo es el flujo de la votación para el Partido de Acción Nacional. Los lugares de privilegio son los primeros 10. Son los lugares seguros. Los otros dependen mucho de la cantidad de votación. El PAN ha llegado a meter hasta 15. Si vemos la siguiente diapositiva. Que es la de 2015. En 2015. El cuadro. Hay una gran diferencia. Entraron 15 lugares. O sea, eso haría entrar a Nuevo León. Si tomamos en cuenta que los preliminariales ahí está. Pero mira, ahí estás viendo. Lorena Alfaro, por ejemplo, en el cuarto lugar. Mayra Enríquez 2. Mayra Enríquez en el 2. Mayra Enríquez entra por el CEN en ese momento. Ya recordaba yo que Mayra Enríquez entró como... Pero bueno, la primera guanajuatense que entra... Ya jugándosela contra otros estados. Es Lorena Alfaro en el 4 inmediatamente. Ahí ya llevabas dos guanajuatenses en los dos primeros. Después Miguel Salim entra en el 13. Ya un poco lejano. Pero bueno, había metido dos goles muy buenos. Sí, sí, sí. Y creo que es una muestra elocuente de cómo se valoró finalmente a cada cuadro. Ojo con esto. Y esta es la parte importante. Y ahí es el grupo de Villarreal. Si la luz... Tanto Mayra como Lorena, en ese momento Villarreal era poderosa. Pertenecian a ese grupo. Yo creo que hay una parte importantísima. Tiene que ver con que... Si la lista de plurinominales en los partidos llamados grandes... Recordemos que la lista de plurinominales, la lista de representación proporcional, es un instrumento que... O sea, estamos hablando de la reforma política de López Portillo, que fue un instrumento para integrar a los partidos pequeños que no lograban tener elecciones de mayoría. Bueno, a través del tiempo, los partidos llamados grandes, el PRI, el PAN, incluso el propio PRD, utiliza las listas de plurinominales para ubicar lugares de privilegio. Porque evidentemente esa reforma les benefició también a ellos. Entonces, lugares de privilegio para cuadros que tenían peso, que tenían valor. Entonces, aquí lo que podemos leer es que, a diferencia del 2015, donde tenemos cuadros de valor en los primeros 10 lugares, incluso mujeres, cuando todavía no estaba la ley de paridad, eso es importante, son colocadas ahí por su peso político, por el nexo que tenían. Ya están terciadas. Yo creo que ahí ya había... Bueno, pero esto era todavía una medida mutuo propio de acción nacional. No era una ley. No se les obligaba. En esta elección sí se les obliga. Y pues bueno, al final, lo que ocurre con esta nueva lista en el 2018 es que se relega a los guanajuatenses. Quiere decir que hay cuadros que el CEN considera de menos valor, pero que sí considera, yo diría, el bono, el nivel de votación que les aporta a Guanajuato, sí lo van a utilizar para ubicar a cuadros de peso de otros estados. Entonces, creo que Guanajuato está entre utilizado y menospreciado. Vamos a dejar aquí el tema, Pam, porque ya se nos hizo un poco tarde. Y tenemos que todavía enlazar a Carmen Martínez. Vamos a buscar a Carmen Pizano. Perdón, a Carmen Pizano en Guanajuato. Pero no... Aquí está.